La partida en la cuarta válida para el juego de 5 y 6 de Mikias viene a ocupar el primer lugar, ataca another goal y también Arrow por la parte interior en el cuarto Zambuco. En el quinto avanza Mr. Hill, luego Bombardero con Flashway, Grand Weston quedándose Money Strong en el último lugar. Los primeros 400 metros del recorrido en la cuarta válida de Mikias peleando con Arrow por la parte interior. Mr. Hill a cuatro cuerpos en el tercero, en el cuarto Northern Goal, al quinto viene por la parte interior Zambuco desde el fondo Flashway. También se acerca Bombardero, luego Grand Weston y Money Strong corre en el último lugar. En 23-2 los primeros 400 metros, Arrow por dentro de Mikias por la parte central de la pista. Northern Goal viene para el tercero, para el cuarto Mr. Hill cuando giran la última curva. Es la cuarta válida, entran en la recta final de Mikias por el centro, Arrow, Northern Goal por la parte más externa. Se defiende el caballo de Mikias por el centro, Arrow por la parte interior y Northern Goal es el que empareja las acciones desde el fondo. Mejora mucho Flashway por la parte exterior, Northern Goal está dominando la cuarta válida. Arrow conserva el segundo, Flashway viene volando por el centro de la pista. Northern Goal dominando, Flashway a cuerpo y medio, a un cuerpo, a medio, domina por la parte exterior. Flashway, Northern Goal en el segundo, tercero Arrow, luego Grand Weston, Bombardero, Mr. Hill, seguidamente Money Strong. Posteriormente está entrando el caballo Zambuco con Demikias. ¡Qué final de fotos, señores!